Es tu gran amor Que sea dueña de mi en cada amanecer Es que solo tu, tu tienes el derecho En mi corazón En todo mi ser Es que tu eres para mi La paz y la ternura Lo intenso y la cordura De mi forma de ser Que brilla más el sol El cielo es más azul Porque estás junto a mi Yo te alabaré Siempre te quiero Y te llevaré Y te esperaré Porque eres la vida de mi corazón Cada punto exacto de respiración Todo lo que hago Lo hago por ti Por ti Por ti Es que tu eres para mi Oh, la paz y la ternura Lo intenso y la cordura De mi forma de ser Que brilla Tú eres para mi Pero no te quiero Yo te alabaré Y yo te alabaré Todo lo que hago lo hago por ti, por ti, por ti Pues mi vida entera me dedico a ti, a ti, a ti Yo te alabaré siempre al de querer Y te llamaré y te esperaré Porque eres la vida de mi corazón De cada punto exacto de respiración Todo lo que hago lo hago por ti, por ti, por ti Pues mi vida entera me dedico a ti, a ti, a ti Señor Tú eres todo para mí Te amo a ti Viviendo a ti Te adoro a ti Te llamo a ti Me rimo a ti Jesús La 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 ¡Suscríbete al canal!